Hola, buenas tardes. Yo les voy a presentar mi exposición sobre evaluación de cuáles son los usuarios para el reconocimiento informático de lenguaje en decenas, por cual consiste en un trabajo preliminar de lo que va a ser mi trabajo de doctorado. Es una búsqueda del tema, cuáles son los problemas abiertos, cuáles son los retos que quedan pendientes y después de eso se trata de esta exposición. La agenda básicamente es al principio una motivación de por qué estoy haciendo esto. Luego un poquito del contexto de la investigación que son las interfaces de usuarios naturales, en qué consisten, características de los lenguajes de señas. Posteriormente una evaluación que hicimos de una interfaz natural, que es el motion. Y finalmente, qué creo que podría pasar por nosotros. Este es el símbolo que se utiliza para presentar a personas sordas. Aquí, no lo sé. ¿Quién sabe lo que voy a decir? Nadie. Nadie. Es curioso, porque tal vez uno está acostumbrado, o el mundo está hecho, al igual que para las personas que hablamos. Entonces, por ejemplo, si un sordo se acerca a un hospital o a una emergencia, ¿cómo hace? ¿Cierto? ¿Cómo hace para comunicarse? ¿Cómo dice que le duele? 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 Y pensamos no solo en eso, sino también en qué pasa en la farmacia, o qué pasa si voy a visitar a los amigos, o qué pasa cuando voy a un restaurante, todo ese tipo de cosas. La sordera como tal afecta a millones de personas en el mundo. En Costa Rica, hay 70 mil personas con problemas de oídos en el último censo del INE. De esas 70 mil personas, 71 mil personas aproximadamente, no hay un registro de cuántas de esas personas, cuál es el motivo de la sordera de estas personas, porque pueden ser muchos. Puede ser un accidente, puede ser por motivos de la edad, puede ser por problemas genéticos o puede ser simplemente de nacimiento. Esas mismas fuentes de la sordera son las que hacen que algunos, por ejemplo, sean candidatos a utilizar estos aparatos, los implantes cocleares. Otros simplemente no tienen las características necesarias en el sistema del oído para que eso se les pueda aplicar. Además, son costosos y no todos tienen acceso de ese tipo de tecnología. ¿Complica entonces el ser sordo? ¿Le complica el acceso a la educación, servicios públicos, o sea, trabajos? Es un ciclo. Por ejemplo, aquí en la universidad hay un trabajo comunal universitario, de la escuela de trabajo social y orientación, en el que ellos le brindan a los estudiantes de colegio, estudiantes sordos de colegio, ayudan para hacer el examen de admisión. Porque resulta que se han dado cuenta que prácticamente casi el 100% de los estudiantes que aplican el examen de admisión que son sordos, ninguno pasa el examen. ¿Por qué? O muy pocos. ¿Por qué? Resulta que se han dado cuenta que la parte de mate en los colegios, no existen colegios para estudiantes sordos. Solo hay una escuela en Cartago, pero los estudiantes sordos usualmente van al colegio con todas las personas oyentes. Entonces, un estudiante de colegio va y recibe clases de matemática o clases de español y le cuesta muchísimo comprender, le cuesta muchísimo preguntar y a los profesores que usualmente no usaban el lenguaje de diseño, les cuesta muchísimo también entender. Y eso hace que su nivel, su porcentaje de éxito en los exámenes de admisión tiendan a la baja. Y el poco acceso a esa educación hace también que a muchos se les guste el concepto de trabajo. a nivel social y familiar también las solteras son problemas. Hace aproximadamente un mes fue la Festival Internacional del Sordo que se realiza todos los años. Aquí se hacen eventos aquí en la UCR, en la Facultad de Educación y otros en la Escuela Metálica en San José. Aquí esta muchacha, Estefanía Carvajal, que es la intérprete oficial de la presidencia, hacía una charla y contaba cómo conoce casos de muchos niños que, al estar pequeños o digamos que van a la casa con sus primos y es el único niño solo. Todos los demás son oyentes. Entonces, el hecho de que haya un problema de comunicación hace que estos niños solos comiencen a aislarse. O que la misma familia no hay que, porque hasta le da cosas. ¿Cómo hablo con él? ¿Cómo le digo que si quiere comer algo? ¿Cómo sé si le gustó o no le gustó? Todo ese tipo de cosas son las que hacen que los problemas para la gente sorda a nivel familiar y social pueden ser complicados. Además, en Costa Rica hay dos leyes, la 7600, tal vez hemos escuchado por ahí, es el del 1992, donde dice que este interés público es el desarrollo integral de la situación con esta capacidad de igualdad de condiciones de calidad, de oportunidad, de derechos y de deberes que el resto de los habitantes. Esto no es necesario, no siempre es cierto. Y está la Ley 2049, en la que se declara el ingresos como lengua materna. Este es del 2012. Con esto entonces nos referimos al artículo 58 de la Constitución Política que dice que el Estado debe garantizar la educación obligatoria del lengua materna. Esto, nuevamente, tampoco se puede dar, por supuesto, por problemas de recursos y de muchos otros. Tomando en cuenta esto como motivación, les voy a contar el contexto sobre el cual he estado trabajando, que son las interfaces naturales de usuario y los lenguajes de señas. Las características que hacen esto un tema interesante para investigar, un tema en el que todavía hay cosas por hacer. Para comenzar a hablar de las interfaces naturales de usuario. Recordemos un poco que al principio, 70, por ahí, las interfaces que dominaban la interacción humano-computadora, básicamente los comandos en línea, los intérpretes de comandos en línea. Posteriormente, 80, o por ahí, fueron las interfaces de usuario, las interfaces gráficas de usuario, como sus menús, botones, ventanas, todas estas cosas. En, más o menos, como para los finales de los 90, principios, principios del 2000, este señor, Braga Misty, de la MIT, dijo, hay que usar el mouse, el mouse y el teclado es una forma más común de tener acceso a las, de interactuar con la computadora. Sin embargo, el mouse computador es un dispositivo natural para usar. Él, por ejemplo, abrió un mouse, abrió dos, en realidad, y los convirtió en un guante. Y él interactuaba con la computadora haciendo uso de estos dos ratones desarmados, sin necesidad de aprender a utilizar el mouse. Él propuso, él y su equipo de trabajo, en MIT, de este proyecto, en el Sixth Sense, produjeron una computadora, bueno, basada en gestos, donde el objetivo es que con una cámara, con marcadores de colores en los dedos para saber cuál es el cual. Y con un proyector, él podía hacer cosas como, al poner la mano aquí, entonces el proyector le ponía un teclado, un teclado, este, proyectado, y con este dedo podía hacer la interfaz de la calculadora, sin necesidad de tener una calculadora y sin necesidad de tener una pantalla y un monitor. El proyecto todavía sigue, tienen, de hecho venden el kit, que vale 350 dólares, porque ustedes querían andar por ahí con eso. Pero, este fue tal vez como un poco el principio de lo que se quería con las, con los, con las interfaces naturales de usuario. Él dice que una interfaz natural de usuario es aquella que permite la interacción entre el mundo físico y el mundo virtual a través de gestos. Winter y Whitson, ellos ambos trabajaron para el proyecto de Microsoft, el Surface, no sé si se acuerdan, no al Surface de ahora, sino al Surface de hace rato, que era una mesa un poco cara, para ese entonces, estábamos hablando de miles de dólares, ¿verdad? Donde, en su momento, era bastante innovador, ¿verdad? Que yo ponía el teléfono y podía acuñar estos a hacer cosas, ¿verdad? Ellos proponen, ellos son los que definen, los que acuñan el término de interfaz natural de usuario, dicen que es un sistema para la interacción humano-computador que utiliza movimientos gestuales del cuerpo o parte del cuerpo. La idea es que la interacción con la computadora o con las máquinas sea de una forma directa, sea de una forma intuitiva. Entonces, por ejemplo, que si yo quiero decir, que si la computadora me pregunta algo y yo le quiero responder que no, yo puedo responder con la cabeza que no, y la máquina diga ok, él no quiere, sin necesidad, yo voy a ir y tomar el mouse, buscarle, darle clic donde dice que no, o si quiero decir que sí, ahora voy a mover la cabeza y decir que sí. Ellos hacen énfasis en que la palabra user, no tiene que estar asociada a interface, la traducción en español me ayuda mucho, sino que la palabra user está asociada más al natural, es decir, que yo como usuario actúe de forma natural y hay una interfaz que de alguna forma, usando sensores, usando sensores o cámaras o lo que sea, puede captar esos movimientos naturales, esa gesticulación natural para saber qué es lo que yo quiero hacer. Ellos proponen cuatro características muy importantes de las interfaces naturales de usuario. La primera es ver las interfaces como una extensión del cuerpo, no que las interfaces sean una extensión de la máquina hacia el cuerpo, es decir, evitar la inclusión, guantes, tener que usar un dispositivo, tener que teclear, todo ese tipo de cosas. Busca además o quiere que la experiencia de uso sea natural y auténtica. Eso se refiere a que si... Aquí ustedes, por ejemplo, si yo les digo que quieran hacer una seña que significa tomar una foto, ¿Ustedes qué hacen? ¿Uno es así? ¿Uno es así? ¿Cierto? Entonces, ellos lo que dicen es, ok, si yo quiero tener una interface que tome fotos cada vez que algo pasa, yo quiero que cuando Josefina hace así, funcione, cuando Valencia de Valencia también funcione, y probablemente alguien mucho más joven que todos nosotros, tal vez va a ser así, ¿verdad? Porque van a estar acostumbrados a tener teléfono y tomarlo de esta foto, ¿cierto? Entonces, que la idea es que alguien tanto novato, como alguien no tan novato, pueda tener a su experiencia sea natural, que no se le imponga, que tiene que tomar la foto así. No, dice, a mí me gusta tomarla así, o me gusta tomarla así, porque no puedo hacerlo también. En el mismo sentido va esto de auténtica, que no se le imponga, ¿cuál es la forma en la que tengo que hacer? Y, por supuesto, que hay una dependencia del contexto. Que ahora hablaba con Josefina, por ejemplo, que en Hungría esto es no y esto es sí. Y en los países occidentales es al revés. Entonces, bueno, saber dónde estoy y bajo qué contexto, si esto significa sí o si esto significa no. ¿Cierto? Ok. 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 ¿Cuáles son ejemplos? ¿Cuáles son ejemplos de estas interfaces naturales de usuario? Hay, hay muchos, lo más común son las pantallas táctiles, son consideradas una interfaz natural de usuario. ¿Por qué? Yo quiero pasar fotos, nada más con la palma de la mano, hago como si estuviera pasando la hoja de un libro, como si puedo pasar por el otro lado. O si las quiero hacer más grandes, hago el efecto de que los pies se mueven más pequeños. Pero, no se limitan solamente a esos. También, la industria de los vuelos ha ayudado a que evolucionen algunos sensores, como por ejemplo, el Microsoft Kinect, este que se llama Light Drive, que da el seguimiento de la mirada. El Ritmo, que da el seguimiento de los manos. El Real Sense, que funciona similar al Kinect, hace reconocimiento de voz, reconocimiento de manos, reconocimiento de cara, de gestos. Y, también es considerado una interfaz natural, por ejemplo, Siri o Google Now, que son, yo le doy instrucciones por voz y ellas hacen mal. Sin embargo, este tipo de interfaces aquí no funcionan, tomando en cuenta que estamos tratando con personas que no pueden consumidos. de estas interfaces hacen uso, principalmente, de cámaras, de cámaras infrarrojas, que me permiten, de alguna forma, conocer, emitir un sistema, tener un sistema de coordenadas en el área en el que yo estoy, para poder determinar en qué lugar, a qué velocidad me estoy moviendo. ¿En qué lugar tienen posicionado este dedo dentro de esta área? ¿Lo tengo aquí? ¿Lo tengo aquí? ¿Lo tengo aquí? ¿Lo tengo aquí? ¿Lo tengo en este otro lado? Básicamente, como ya decía, yo lo usaba para juegos. Entonces, lo más normal es para poder interactuar con los juegos, que si quiero golpear algo, que si quiero hacer que estoy disparando, o que si quiero hacer que estoy bateando. Este otro, por ejemplo... Este otro, por ejemplo... Bueno, creo que ya te lo escote, solamente hace seguimiento de los ojos, también es una forma de interfaz natural. Ahora bien, las características que ofrecen estos dispositivos, vamos a ver que son muy, muy útiles para hacer el reconocimiento del lenguaje de señas, por las características de estos lenguajes. Entonces, ahora voy a hablarles de los lenguajes de señas, para pegarlos con la interfaz natural del usuario más adelante. Respecto a los lenguajes de señas, bueno, primero, son una lengua natural. Una lengua natural se refiere a una lengua bien desarrollada, sin necesidad, no es de forma artificial, no es como decíamos más o como ya, es como los lenguajes hablados. En algún momento de la historia, alguien comenzó a emitir sonidos, comenzó a darles fondo, comenzó a decir, ah, usemos una sintaxis, pongamos un espacio entre los componentes, y ahora tenemos palabras. A eso se refiere con que es una lengua natural. En algún momento, alguien comenzó a hacer gestos, esto se comenzó a transmitir usualmente por repetición, hasta que al final era aceptado un grupo grande de personas, y esto es lo que hace, donde nacen los lenguajes de señas. Consiste básicamente de signos y gestos, los signos son cuando yo tengo una mano o ambas en un gesto, no lo estoy moviendo la mano, un gesto es cuando yo hago movimientos con alguna de las manos, y además son muy importantes las expresiones faciales. Por ejemplo, no es lo mismo si yo me despido de alguien con un adiós, o me despido con la cara enojado, o me despido con alguien yendo hacia otro lado, etc. Todo ese tipo de cosas, en el lenguaje de señas es muy muy importante, porque es lo que nosotros cuando hablamos, se lo damos al movimiento de las manos, o se lo damos al tono de la voz, o que tan rápido hablamos, o que tan despacio. Es transmitir ideas, conceptos o palabras, es poderlo comunicar con los demás. Existen 218, creo, lenguajes de señas diferentes, en Costa Rica el que se utiliza es el ESCO, lenguajes de señas costarricenses. Entonces, de esos 70 mil personas que les decía que en Costa Rica son sordas, no se sabe, no hay un estudio que diga cuantas necesariamente utilizan el ESCO. En Estados Unidos, por ejemplo, de 28 millones de personas con problemas del oído, creo que son 5 millones los usuarios del lenguaje de señas americano. Este signo que está ahí significa el ESCO. Los lenguajes de señas tienen, por lo menos el ESCO se hizo un estudio hace poco menos de dos años, en el que se hizo una descripción completa del lenguaje. Hice identificar cuatro niveles, un nivel fonético-fonológico, un nivel morfológico, uno sintáctico y otro nivel discursivo. El nivel fonético-fonológico, básicamente, me dice que son los tokens. Puede sonar un poco extraño al hablar de fonética o fonología, porque hace referencia a sonidos. Sin embargo, en lingüística es aceptado, aunque sea para signos, el término componente fonético. Es decir, entonces, estos componentes o el nivel fonético se representan por la parte de qué forma tiene la mano, cuál es la orientación en el espacio y cuál es su ubicación. Por ejemplo, esta seña corresponde a la P. Si yo hago esta seña aquí, me estoy refiriendo a la palabra, al concepto de playa. Pero, si yo quito esta mano y ahora hago esto mismo, me estoy refiriendo al concepto de puntareles, la provincia. Y, no sé, si uso las dos y las uso de esta forma, estoy diciendo que voy de paseo. La forma de la seña, la forma de la mano fue la misma en todos. Sin embargo, la orientación en el espacio, la orientación espacial, la, porque, por ejemplo, esto es político, entonces, vean que esta P ya no tiene esta forma, sino que ahora va hacia arriba, o el caso de, creo que es el caso de tequila, que esta es la T, pero si la pongo hacia acá, estoy diciendo tequila, entonces la gente se parece que está tocando tequila. El movimiento, si viene para acá, o si lo hago para acá. Y, rastornos manuales, este, que era lo que les decía antes, la cara, de que forma estoy, de que forma tienen los ojos, la expresión de la boca, todo ese tipo de cosas, tiene que ver, entonces, con esto. Hay un segundo componente, un segundo nivel, que es el nivel morfológico. Es en el que yo tengo la, yo tengo una seña, pero estas señas pueden tener modificaciones. Por ejemplo, esto es, significa igual, o también, depende del contexto. Este, significa igual, pero alguien puede hacerle, a ver, yo digo que algo es igual, pero si yo hago así, estoy refiriéndome que el objeto que está aquí es igual al objeto que está aquí. En cambio, cuando lo hago aquí, estoy diciendo igual en el discurso que estoy cantando. Ese tipo de cosas es, la seña se mantiene igual. Ahora, la orientación espacial puede que sea otra y todo, pero el significado se mantiene. Lo que cambió fue la dirección de los objetos a los que estoy haciendo referencia con estos señas. Eso se refiere al nivel, por otro. A nivel sintáctico, es que existen igual que en los lenguajes hablados, una estructura, donde van los verbos, donde van los sustantivos, etc. Cambian. Por ejemplo, depende de los tipos de verbos. Van unos adelante u otros atrás de la oración. Para ventaja, no sé. Solo hay tres formas de reparas. Presente pasado de cultura. Y luego, está el nivel, el cuarto nivel, que es el más complicado, que es el discursivo. En este nivel, la idea es que yo, bueno, por ejemplo, no existen plurales. Si yo quiero decir, vi ballenas. Yo digo, vi ballenas. Pero, ¿cómo sé que vi una ballena o vi varias ballenas? Eso no lo sé. Solamente depende del contexto. Probablemente, si yo digo, vi ballenas, alguien me puede preguntar, ¿cuántas? Pero, en la seña como tal, no está explícito de si eso fue en singular o si eso fue en plural. Además, está la parte del pasado, del futuro. Y, la parte del énfasis. Que, yo puedo hacer una seña, por ejemplo, decir que algo es importante. Pero, si yo quiero decir que algo es increíblemente importante, yo probablemente voy a hacer así. Es la misma seña, pero con un distinto nivel de énfasis. Entonces, eso es generalmente importante. Es importante, increíblemente. Y, para terminar con los lenguajes de señas, algunos mitos que hay alrededor del lenguaje de señas, que son icónicos, transparentes y universales. Consideramos esta primera seña. Si yo les digo que esta seña, lo que significa es pago, entonces, ok, ¿cómo les explico que eso es pago? ¿Cómo uno se acuerda? Bueno, este brazo representa la barra de un baguero. Esta mano representa el cuchillo y al hacer tres cortes estoy diciendo que estoy cortando el pago. Es decir, esto significa pago. O este otro. O este otro. ¿Ese otro que creen que representa? ¿Qué se les parece? Esto. Árbol. Árbol. Un efecto. Este brazo representa el piso, la tierra. Aquí está el tronco. Y al moverlo estoy haciendo como que el follaje, el viento lo está moviendo. Y eso es general. Ahora, para todo el mundo, para todas las personas, ¿esto significaría algo? No. Entonces, para algunos puede ser, wow, eso es increíblemente representativo. Y para otros, no, su camino significa absolutamente algo. No se lo puede aprender, pero no. No se lo puede aprender, pero si de primera alguien llega y le dice. No le dan cintín? Sí, sí, sí. Veamos. Estos son unos ejemplos. Esto. Un pes. Una pista, es un transporte. Un helicóptero. Un helicóptero. Esta es la señal para el helicóptero. Ahora bien. Un helicóptero. Un helicóptero. el de que los lenguajes son universales que también es un hito, eso no es cierto por ejemplo esta seña, esta seña para helicóptero en el lenguaje de señas de Estados Unidos en el lenguaje de señas nuestro es así, cambia de dedo y este otro este último ese no tiene nada de icónico esto significa perro entonces esto significa perro ahora bien en el lenguaje de señas costalicense esto no significa perro esto es perro entonces perros tienen sentido ambos son icónicos puedo hacer aquí o puedo hacer aquí pero no tienen nada de significado entonces todas estas cosas todos estos detalles hacen que el problema el reconocimiento del lenguaje de señas se haga muy muy complicado o se puede hacer muy muy complicado algunos proyectos se han hecho utilizando principalmente guantes este es un mero prototipo en el que alguien me dijo ay porque no tenemos un brazalete y seis anillos y entonces estos anillos me leen el movimiento que estoy haciendo de las manos de los músculos y con eso yo me leen el movimiento que estoy diciendo perdón sin embargo estos pueden ser increíblemente intrusivos ¿por qué? si no es más suave si llenar hasta aquí hay un montón de cables y eso tiene dos problemas uno solo me está permitiendo el uso de una mano y ya vimos que yo puedo tener que utilizar los dos y el siguiente problema es que no me está tomando en cuenta la parte de los gestos de la cara la posición del cuerpo todo ese tipo de cosas no nos toman en cuenta no nos toman en cuenta estos reconocedores eso hace que no se entran y afundimos algunas algunos han comenzado a utilizar las interfaces de usuarios naturales como en este caso el kinema en China en mayo China comenzó a usar el kinema para hacer el reconocimiento del lenguaje de señas aquí resulta que ellos lo que hicieron fue que reconocen creo que son alrededor de 150 señas en chino no forman frases sino son como fonemas fonemas por aparte y al igual que este hay otros ahora bien que limitaciones tienen estos sistemas que usan interfaces naturales bueno uno que la mayoría ya está en proceso de desarrollo dos la cantidad de tokens reconocidos o de palabras reconocidas es sumamente limitada sumamente limitada estamos hablando este es uno de los que más reconocen tiene como 200 pero hay otros que reconocen usualmente reconocen 10 reconocen 20 etc como parte de una revisión sistemática de literatura que estoy llevando a cabo he estado buscando investigaciones relacionadas con el reconocimiento automático de señas y aquí se reconocen como tres tres grandes componentes que necesita un reconocedor automático el primero es el tipo de algoritmo de clasificación que voy a utilizar hay máquinas de soporte de editorial modelos de soporte de marco etc estos algoritmos están algunos son muy rápidos otros requieren mucho tiempo de entrenamiento algunos necesitan muchos datos otros trabajan con poquitos entonces depende del tipo de reconocimiento del lenguaje perdón de señas que se esté reconociendo el algoritmo más apropiado puede ser uno o el otro y los lenguajes de señas que es otra parte del reconocimiento automático otra parte importante es cuál es el lenguaje que estoy intentando reconocer lenguajes de señas de Estados Unidos el árabe el australiano el coreano entre otros hasta ahora no he encontrado evidencia de que se haya hecho algún trabajo relacionado al lenguaje de señas costarricense al ESCO ahora si yo hago algo para el ESCO me va a funcionar también para para lenguajes de señas americanos o al revés no necesariamente por las características propias de cada lenguaje porque cada lenguaje evolucionó de forma distinta en cada zona geográfica y pues va a tener características diferentes señas y el tercer componente grandote de los de los sistemas de reconocimiento del lenguaje automático son el sensor o la tecnología que utilice para capturar estas señas y no aquí también hay que tomar en cuenta solo el sensor sino los datos que obtengo de ellos esto es más o menos lo que lo que hicimos con una evaluación del LITMOTION que es una interfaz natural que quisimos evaluar a ver su potencial en el reconocimiento del ESCO entonces veamos qué fue lo que se hizo consideren que esta es la forma de la mano que tenemos en cada dedo tenemos tres tres falanges ¿verdad? bueno el LITMOTION es un dispositivo que a través de cámaras cifras rojas tiene la capacidad de reconocer la forma de la mano y detectar en qué posición está cada falange de cada dedo de cada mano entonces basados en eso el dispositivo funciona algo similar a esto este es el dispositivo es una cosa pequeñita más pequeñita y como les decía antes me define un sistema de coordenadas sobre X y Z aproximadamente a 60 cm de donde está el dispositivo por 60 por 60 por 60 y cuando yo pongo una mano o dos en esta área ella me va a reconocer marcándome estos puntos como la pega entre cada entre cada falange eso es lo que hace el dispositivo entonces basados en eso lo que dijimos fue bueno que necesitamos hacer para representar una seña porque esto nos va a dar un montón de números las posiciones X y Z de estos puntos muchos trabajos lo que hacían era tomar cada uno de estos puntos y mandárselos a una máquina de soporte vectorial ella hacía el trabajo y eventualmente reconocía la forma de la seña nosotros lo que dijimos fue bueno tratemos de utilizar menos datos y que hacemos en realidad no le mandamos las coordenadas de absolutamente todos los puntos si voy a reconocer 10 señas tal vez eso me importa pero si al futuro yo quiero reconocer un lenguaje completo como 2000 1000 señas tener un montón de puntos para el entrenamiento puede hacerse muy complicado entonces lo que hacemos es que las señas en realidad son una representación para cada dedo y en cada dedo lo que tengo es primero la coordenada superior de la falangia distal de cada dedo la falangia distal la que está más arriba es decir tengo la coordenada de cada uno de los puntos de los dedos sí las puntas de los dedos y le calculamos un vector de dirección desde la pega de la falange esta se llama la distal esta otra se llama la proximal un vector entre este punto y este punto y ese punto y ese vector representa en qué lugar está el en qué posición está el dedo con estos seis valores para cada dedo o sea seis por cinco tres esos treinta valores son los que representan la la c una vez una vez que teníamos eso entonces se lo pasábamos a una máquina de soporte vectorial con 250 muestras de entrenamiento por cada una de las señas que queríamos reconocer luego un experimento posterior en el que usó experimento nos dimos cuenta que con cien muestras ya teníamos resultados estadísticamente relevantes y que no era necesario ser 250 ya pues entonces ya lo vemos otro usamos 250 porque nos dio un pre-experimentum nos dio un muy buen resultado la máquina de soporte vectorial está usada en Python usando una biblioteca llamada Anaconda que lo que tiene son bibliotecas y funcionalidades para manipulación científica de los datos la máquina es tiene un kernel gaussiano eso significa que para acomodar los puntos dentro del hiperplano la máquina traza una función no necesariamente una función lineal para separar los puntos eso hace que me permita mayor flexibilidad a la hora de reconocer los puntos entonces una vez que lo entrenamos decidimos hacer dos dos pruebas la primera fue buscar el potencial de reconocimiento del dispositivo este es el dispositivo que la mano de Fernando está ahí el dispositivo podemos tenerlo en dos de hecho en muchos lugares esta es la posición en la que el vendedor supiera utilizarlo es decir el dispositivo aquí abajo y yo con la mano haciendo los gestos sin embargo el hecho de tener el dispositivo a esta altura y las manos aquí hace que algunas señas un dedo tapen el otro y entonces el dispositivo pide de visión y ya no sabe dónde está la mano no sabe en ese espacio en 3D en dónde es que está entonces dijimos bueno y qué pasa si en lugar de tener el dispositivo aquí abajo y yo hacer la seña aquí hago ya sea o la mano la hago de esta forma para la seña hacerla hacia acá o el dispositivo lo subo hacia acá para hacer la seña hacia el otro lado y volvamos esas dos esas dos posiciones hay muchas otras bueno qué pasa si lo pongo arriba qué pasa si lo pongo inclinado qué pasa si uso 2 qué pasa si uso 3 esas son otras posibilidades que hasta este momento no consideramos después de evaluar estas dos formas entonces lo que dijimos ok vamos a tomar el lenguaje de señas pero las letras y vamos a ver cuál es si reconoce en cuál posición si la reconoce y en cuál posición no el lenguaje el lenguaje de señas que utilizamos es el el de la ASL el lenguaje de señas de Estados Unidos que es idéntico al del ESCO a excepción de la letra P entonces como podemos ver hay letras que simplemente el dispositivo no reconoce como la K la N la N la P la Q y la T las razones bueno principalmente son las formas de esas señas por ejemplo la M la N y la T difieren simplemente en la posición del dedo pulgar a mi es que no me llegue el dedo se supone que este dedo me sacaron por aquí pero a mi no me llegue entonces yo hago así esta es la M la N es ahora este dedo llegándolo hasta aquí y la T es llegando este dedo hasta aquí eso no hay forma de que el dispositivo no reconozcan porque no se le pierde este dedo en el momento en que yo lo tapo ya no saben así yo lo dejé en el primero en el segundo o en el tercer campo entre los dedos en el caso de la P y la Q simplemente es por ejemplo la Q era esta seña el hecho de que estos dedos estén seleccionados hacia acá y este otro hacia abajo este dedo se le perdía y estos otros y ya simplemente el dispositivo comenzaba a dar datos daba datos pero no correspondía ninguna seña a la seña computadora después de hacer eso entonces dijimos ah bueno y porque escogimos el alfabeto porque usualmente las personas sordas como vimos por ejemplo ya vieron que árbol no tiene absolutamente esta es la letra A y estos árbol no tienen nada que ver una cosa con otra sin embargo muchas letras se utilizan como base y para señas más grandes por ejemplo como les decía antes si yo quiero decir puntarenas yo hago la forma de la P y no hago la mano de esta forma y estoy diciendo puntarenas entonces por eso también es importante hacer el reconocimiento de las letras de forma independiente después de que decimos esto entonces seleccionamos 11 señas estas representan los números del número 5 y estas otras señas varias esta es una S esta no 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 es un dedo hacia un pulgar hacia la derecha un pulgar hacia la izquierda esta es la F este este es el signo de I love you en inglés y esta otra esta otra es una T modificada no sé si vengo esta y esta se parecen mucho simplemente una tiene el dedo aquí y esta otra tiene el dedo aquí las pusimos a propósito con el objetivo de ver que pasaba con señas tan tan parecidas donde la el cambio de un dedo a otro era la misma de estas 11 señas utilizamos una seña de control que era la del 5 el reconocimiento del 5 era muy muy fácil casi que en cualquier posición del aparato ¿por qué? porque no hay flexión de los dedos todos estamos visibles hacia la cámara y prácticamente en cualquier lugar que yo lo ponga esa la lectura no iba a fallar entonces lo que le pedimos a los usuarios fue hacer lo siguiente fue tomar le dimos una lista de señas y le dijimos entre cada seña haga un 5 tomando el 5 como control y ver cuáles de esas otras señas reconocía y cuándo no fueron 24 personas 12 hombres y 12 mujeres entre los 20 y 30 años todos diestros y todas las señas se hacían con la mano derecha a cada persona se le asignó un script aleatorio con 48 señas de forma que había dos señas de cada uno y este ah bueno y la parte de control entre ellos ¿y esos eran sordos? no sí eso es importante eran personas que no sabían nada de lenguaje de señas ninguno de estos no sabían nada de lenguaje de señas ¿y entonces cómo hacían eso? ah porque nosotros primero les decíamos los capacitábamos como cómo tenían que ser cada una de las señas y los resultados pues fueron estos por ejemplo el número el número 2 lo reconoció el 100% de las de hecho el 2 la letra S el pulgar a la izquierda y el ILOF fueron los que reconoció con un 90% más efectividad vean que el que menos reconoció fue este que es la letra T que es la que se parece mucho a la letra F estos fueron los 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 resultados aquí tal vez en la siguiente les enseño de los 48 en total 14 fueron correctos 34 incorrectos de los 34 incorrectos 31 lo reconoció como la y después el otro que falló la F la F la reconoció bastante bien ahora ven que de las 10 que no reconoció la reconoció como la T y hay algunos poco perdidos por ejemplo como el pulgar a la izquierda de alguna forma lo confundió con este hay dos dedos de diferencia pero aún es que nos confundió este lo reconoció mal aquí nos dimos cuenta que el éxito o no del reconocimiento muchas veces tenía que ver con la forma en la que yo hacía la seña por ejemplo la seña pulgar a la derecha ven que tuvo 15 fracasos alguna gente lo hacía de esta forma así en el 5 el control y luego tenía que hacer el pulgar a la derecha algunos daban la vuelta la mano y después cerraban el puño otros cerraban el puño y después le daban la vuelta la mano si hacían esto se hacían lo primero de primero darle la vuelta a la mano y después cerrar el puño el dispositivo lo reconocía bien ¿por qué? porque seguía reconociendo la mano la estructura de la mano y se daba cuenta que los dedos se cerraban pero si yo hacía esto y después le daba vuelta la mano el dispositivo se perdía se perdía por completo porque no sabía que había pasado con estos dedos no se daba cuenta que yo le había estado dando vuelta la mano y esa es una de las principales razones por las que esta muchos reconocimientos los hizo como una S que la S era esta ella seguía viendo el puño aunque yo lo hubiera dado porque se le perdían los dedos ya para terminar que aprendimos de este proceso de evaluación de los dispositivos bueno este primero que para hacer reconocimiento del lenguaje de señas tenemos que tomar en cuenta la evolución propia de los lenguajes por ejemplo este al igual que los lenguajes hablados hasta hace un tiempo atrás la palabra Whatsapp no existía o Facebook no existía y ahora es una palabra relativamente usada con las señas sucede lo mismo no todas las señas están implementadas por así decirlo es cierto el lenguaje es mucho más que solo señas también tiene que ver con los gestos faciales y con la posición del cuerpo una misma seña puede diferir de una persona a la otra nosotros tenemos el caso de la W por ejemplo algunas personas les cuesta un poco hacer la W y entonces en lugar de tener estos dedos rectos estos se hacen como hacia acá y ya el dedo no da y entonces es la misma W pero tiene otra forma entonces eso hay que considerarlo una misma persona puede hacer la misma seña de formas distintas pues resulta que me golpeé la mano o estaba cansado o lo que sea y entonces ahora este dedo ya no sube o lo hice muy rápido y le dio pereza o lo que sea porque una misma seña puede tener en distintas posiciones tiene significados diferentes entonces no basta con solo la forma sino también lo que decía de la posición y la ubicación de la mano ¿cuáles son los retos? bueno primero hacer un reconocimiento con muy buenos con buenos porcentajes de efectividad los trabajos hechos hasta el momento o que hemos encontrado en la bibliografía que se ha dicho hasta el momento dicen ok tenemos no sé 10 señas de estas señas de estas 10 señas hay 3 o 4 que las reconocen sí pero bien sí y hay 2 que no ¿qué pasa con esas 2 que no? ¿qué pasa por ejemplo con el ESCO con la P perdón con el E-Motion con la P que no la puedo reconocer entonces tengo que omitir palabras como playa impuntarenas porque usan la P porque si no porque el dispositivo no lo reconoce es el que tomarlo en cuenta la parte del reconocimiento continuo eso es otra cosa que muy poca gente ha trabajado y es básicamente ¿en qué momento una OSEA termina y comienza la otra? usualmente al igual que con los lenguajes hablados uno puede hablar muy muy rápido y pegar palabras las personas con los expreses en el ESCO pueden hacerlo muy muy rápido y pegarse a ellos por ejemplo piensen en el caso que yo quiero hacer un 1 y un 3 yo hago un 1 y después este es el 3 pero durante un instante durante un pequeño instante del tiempo este dedo no estaba todavía aquí ¿qué pasa? ¿cómo sé yo si yo estaba haciendo un 1, 2, 3 o estaba haciendo un 1, 3 ¿qué tan rápido lo hice? ¿o qué tan lento lo hice? estoy aprendiendo y lo hago muy muy lento y entonces en realidad yo no quería hacer este 2 pero así me salió el reconocimiento a nivel del discurso es decir cuando yo le doy énfasis a las palabras ¿qué pasa? si esto significa ya pero si yo hago la mano así significa que lo quiero ya y más si arrogo la cara y pongo cara de no pues que lo quiero ahora en este momento todo ese tipo de cosas también son muy importantes hay que considerar el contexto y todos los trabajos hasta el momento hacen reconocimiento para cantidades relativamente pequeñas ya sea 200 10 20 pero ¿qué pasa? los lenguajes son de señas y tienen una cantidad relativamente pequeña de palabras por ejemplo para el ASL hay alrededor de 5.000 señas diferentes ¿qué pasa? si yo en Costa Rica hay un diccionario de señas ellos tienen 1.100 términos en ese diccionario ¿qué pasa? si yo quiero hacer reconocimiento de esos 1.100 términos tengo que contar muchos datos el overhead de la representación de las señas ¿cuál será? todo eso puede ser yo espero de aquí a dos años algunos de esos retos o algunos no es capaz de componerlos poder resolver que como lo dije al principio esto es un poco un trabajo exploratorio de la parte de reconocimiento de señas agradecimientos a la escuela al GITIC a la 1 al GITIC al grupo de investigación si tuviéramos un logo un día y todavía no tenemos logo entonces todavía no y muchas gracias si alguien tiene preguntas y comentarios gracias